Cinco bandas delincuenciales dedicadas al robo de ganado en las zonas rurales del país fueron desarticuladas por la Policía Nacional. Más de 30 elementos fueron detenidos a quienes también se les vincula con varios robos con intimidación y otros delitos. Claudia Rivas nos informa. La Policía Nacional registra 30 detenidos en la desarticulación de cinco bandas delincuenciales que se dedicaban al abigeato y al robo con intimidación en zonas rurales de León, El Rama, Ginoteca y Matagalpa. La agrupación delincuencial denominada La Paz del Tuma en Ginoteca operaban estos cuatro sujetos al robo con intimidación a productores de café y ganaderas de la zona por Maren Néstor Chavarría Rodríguez, alias El Negro, Pedro Antonio Dávila García, Franklin Rizzo Talavera e Israel Pérez Hernández. La agrupación delincuencial conocida como carne de mono que se dedicaban al abigiato en León, Lester Alberto Romero Maradiaga y Francisco Antonio Rivas. Los Rodríguez, esto es en Matagalpa, Rufino Picado Dormos y Vilmán Antonio Rodríguez. Durante los operativos realizados del 21 al 27 de enero se recuperó 40 reces, cinco armas de fuego y 30 fierros para herrar ganado. La agrupación delincuencial conocida como Los Moya en Matagalpa, a los Ismael Arróliga Cruz, José Santo Gaitán Ortega y Noel Díaz Guevara, que estamos ejecutando operaciones de busca y captura Antonio Moya Cruz y Guadalupe López. La agrupación delincuencial Tutuhuaca, esto es en el Rama, la mujer de nombre Reina Duarte Hernández, Héctor Antonio Serna Duarte, Daniel Izaguía Huda Herrera y Juan Marenco. Otros circulados capturados en Nueva Segovia por delito de parricidio a Ronald Ponce Andrade, por asesinato en Chontales a Joel Romero Robleto y por tenencia ilegal de armas en Estelí a Douglas Ramírez Calero. Expendedores de drogas presos a Deigli Leonel Urbina Rostrán y Freddy Manuel Sáenz González, a David Girón García. Se les han ocupado las cantidades 89.100 gramos de marihuana, al otro 7.7 gramos de marihuana y 94.5 gramos de marihuana. Relaciones públicas de la policía además oficializó el traslado del comisionado general Roger Ramírez al Ministerio de Gobernación. El acuerdo presidencial número 16-2016 publicado en la Gaceta nombró al comisionado general Roger Antonio Ramírez Guzmán en el cargo de viceministro de Gobernación con asuntos específicos. De acuerdo a la ley 872, Ramírez se mantiene activo en la Policía Nacional y conserva sus derechos y deberes. Claudia Rivas, Acción 10.